¡Adiós! 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 Se hizo ser mi dueña, solo un minuto, no decía que yo En el chico, su espíritu es tuyo, lo vivo en mi corazón ¿Por qué tan quieto debería? ¿Por qué a los niños no lo sentía? Yo hice mi pedicera, yo sací mal rápido, rápido No piensas que yo no debería, que a los niños no lo sentía Yo hice mi pedicera, yo sací mal rápido Yo pienso que yo no debería, que a los niños no lo sentía Yo hice mi pedicera, yo sací mal rápido, muy práctico Los cuerdos nos escuchan.